Hola, soy Hugo Merle y en este Polimedia vamos a ver la realización práctica de un análisis clúster a partir de inventarios citosociológicos. Para ello partimos de una hoja de Excel donde tenemos nuestros inventarios de campo. Esta sería la matriz de campo con los índices de abundancia y dominancia, los inventarios y las especies. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos numéricos ya que los programas estadísticos no pueden funcionar con datos textuales en las columnas. Por lo tanto seleccionamos el área donde encontramos los datos de forma completa, con el botón de la derecha lo copiamos, nos vamos a una hoja nueva y pegamos nuestros datos. Vale, ya tenemos nuestros datos, si veis en la matriz que viene de campo tenemos una serie de símbolos como por ejemplo el símbolo más o el símbolo menos que siguen sin ser datos numéricos. Por lo tanto va a haber que sustituirlos por sus correspondientes datos numéricos. Para eso seleccionamos el área de actuación donde tengamos símbolos más y menos. Vamos a buscar y reemplazar en la ventana de buscar y reemplazar por ejemplo buscamos el símbolo más que es un índice de abundancia y dominancia que se utiliza normalmente en fitosociología y lo sustituimos por su valor numérico que en este caso es 0,2. Reemplazamos todo y vemos adecuadamente cómo se ha realizado la sustitución. El menos nos está indicando la ausencia de la especie, por lo tanto vamos a introducir en buscar los menos y en este caso los menos los vamos a sustituir para que funcione adecuadamente el programa estadístico por 0. Reemplazamos todos y ya tenemos nuestra matriz un poquito más preparada para la utilización por parte del Start Graphics. Todas las operaciones que estamos realizando son una preparación previa para poder importar la matriz dentro de un programa estadístico, ya sea el Start Graphics o sea cualquier otro programa. Otra cosa que vemos es que los nombres de las especies son de una longitud considerable, por ejemplo globularia lipum y está el nombre vulgar corona de fraile. Esto puede suponer un problema para el programa estadístico ya que necesita realizar muchas operaciones en poco tiempo. Entonces el ir arrastrando estos nombres tan largos puede suponer un problema. Para ello lo que vamos a hacer es acortar los nombres. Insertamos una nueva columna y en esta nueva columna lo que vamos a hacer es introducir una fórmula de texto de Excel para acortar esos nombres. Esa fórmula de texto de Excel ya la hemos desarrollado, la tengo aquí en la página anterior. Ahora la vamos a explicar detalladamente, la copiamos, nos venimos a la hoja en la que estamos trabajando, la pegamos e introducimos el igual de fórmula. Esta fórmula de texto de Excel lo que hace es que extrae tal y como indica en la celda que le hemos puesto que es la celda A2 de la primera a la cuarta letra y luego lo que hace es que busca la segunda palabra y extrae de la primera a la cuarta letra otra vez. Si hemos introducido correctamente la fórmula el resultado final es de pinus alepensis pasamos a pinu ale. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es arrastrar la fórmula para cada una de las especies para que nos haga el cálculo completo. Ya tenemos abreviadas las especies. Si pinchamos en pinu ale vemos que no nos aparece el valor sino que nos aparece la fórmula completa. Esto también va a ser un problema para los programas estadísticos con lo cual debemos de copiar nuevamente todos los datos que tenemos. Copiamos con el botón de la derecha. Nos vamos a una hoja nueva y en este caso vamos a realizar un pegado especial. Realizamos este pegado especial para poder indicar que pegue únicamente los valores y así dejamos las fórmulas atrás. Ya tenemos nuestros valores y fijaros que ahora cuando pulsamos pinu ale no nos aparece la fórmula sino que nos aparece el valor concreto. Nos hemos dejado atrás lo que serían las etiquetas. No sabemos si esta columna es el inventario 1, 2, 3 o 4. Evidentemente los tenemos de forma correlativa por lo tanto no hemos perdido ese orden. Pero va a hacer falta una primera fila en la cual se indiquen esas etiquetas. En esa primera fila es muy importante la primera celda que indiquemos que es la celda que divide las especies de los inventarios. ¿De acuerdo? Y especies hacia columna, inventarios hacia fila. Y luego en cada uno de los inventarios habrá que indicar ya en modo de texto que este es el inventario 1. Y así correlativamente. Ya tenemos 7 inventarios. Entonces estamos preparando adecuadamente la tabla para su tratamiento por el star graphics. El último paso que tenemos que realizar es copiar la matriz y transponerla porque para realizar el análisis cluster debemos de tener los inventarios en las filas y no en las columnas. ¿De acuerdo? Entonces venimos a pegado especial. Y en pegado especial tenemos una opción donde pone transponer. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra tabla transpuesta con nuestros 7 inventarios. Ya lo único que nos queda es guardar como. Pensar que debemos reconocer la ubicación donde vamos a guardar la matriz. Y por lo tanto en este caso lo ideal será guardarla por ejemplo directamente sobre el escritorio. Análisis cluster sobre el escritorio lo guardamos en la última versión del excel. Ya tenemos el excel preparado para abrir el star graphics y poder importar la matriz. La preparación de la matriz es esencial para poder realizar los análisis estadísticos. Tenemos la última versión del star graphics que es el star graphics centuriums abierto en nuestro escritorio. Lo podréis encontrar en el star graphics a través de la internet en la universidad politécnica. Si vais a upvnet, en upvnet aplicaciones científicas y en aplicaciones científicas abajo tenéis el star graphics. Y ahí tenéis las diferentes versiones de star graphics. Bien, lo primero que vamos a hacer es importar los datos. Para eso vamos a ir a abrir, abrir datos. Y aquí nos dice cuál es el origen de los datos. Vamos a indicar que es un archivo de datos externo. Aceptamos. Y ahora tenemos que navegar para encontrar el archivo concreto. Como lo hemos guardado en el escritorio, se abre directamente el escritorio. Buscamos nuestro archivo que habíamos denominado análisis cluster. Y lo abrimos. Ahora una cosa que hay que tener en cuenta en esta versión del star graphics centuriums nos indica cuál es la hoja de trabajo donde están los datos definitivos. En nuestro caso hemos ido cambiando de hoja de tal manera que la última hoja, la hoja 4, es la que contiene nuestra matriz adecuada. Aquí vemos que nos ha importado adecuadamente todos los datos y por lo tanto estamos preparados para realizar el análisis cluster. La realización del análisis cluster es muy sencilla. Vamos al desplegable describir. Luego métodos multivariados. Y dentro de métodos multivariados vamos a análisis de conglomerados, que es como se denomina análisis cluster en castellano. Análisis cluster o análisis de conglomerados. Una vez pulsamos sobre análisis de conglomerados siempre nos pide que rellenemos estos dos campos. Por una parte donde están los datos y por otra parte donde están las etiquetas de los puntos. Si os fijáis los datos están debajo de las columnas de las especies. Pinus, Alepensis, Cuercus rotundifolia o Lea europea. Con lo cual seleccionamos todas las especies, que son las columnas, y las introducimos en datos. Y luego seleccionamos las especies, la primera columna, especies inventarios, donde tenemos las etiquetas de los puntos. Le damos a aceptar. Ahora tenemos que indicar cuál va a ser el método de distancia que vamos a utilizar. El que mejor funciona para vegetación es distancia euclidia al cuadrado. Y el método por el cual queremos que combine esas distancias, que para vegetación el método que funciona es el método de WARS. Le damos a aceptar. Aceptamos los gráficos que nos ofrece por defecto, que son los gráficos más importantes de todos. Y aquí tenemos nuestro análisis cluster. ¿De acuerdo? Donde vemos la agrupación de inventarios. En este caso se agrupan los dos inventarios 1 y 2. Y luego tendríamos un grupo más disperso donde están el resto de inventarios. Si pulsamos el botón de la derecha podemos ir a opciones de análisis y opciones gráficas. Ambos, opciones de análisis y opciones gráficas, son interesantes. Por ejemplo, si vamos a opciones de análisis, lo que podemos hacer es cambiar el método y la distancia. La distancia la podemos mantener constante, ya que euclidia al cuadrado es la más adecuada, pero podemos utilizar, por ejemplo, el promedio del grupo. Y nos cambia el método de agrupación. En este caso el resultado del análisis cluster es muy similar, bien utilizando el método de WARS o bien utilizando el método del promedio del grupo. Es interesante que realicemos dos o tres métodos distintos para comprobar la robustez de nuestros datos. Si distintos métodos coinciden en su resultado, eso quiere decir que nuestros datos son más robustos. Y por último, para acabar con esta demostración, tenemos opciones gráficas. Las opciones gráficas simplemente podemos personalizar nuestro gráfico para darle el aspecto que nosotros más nos guste y poder utilizarlo en la explicación de nuestros trabajos. Muchas gracias por vuestra atención. Esto ha sido la explicación.